¡Eh! ¡Quiero! ¡Quiero a mi hermana! ¡Por favor, gana cosas! ¡Hazle a mi hermana de nuevo! ¿Tú me pediste? Entonces, voy a hacer que me pagues con... ¿Con qué cuerpo? Cruzando la frontera entre esta vida y la otra, tú y yo estamos unidos. Y a cambio tomaré... De ti... ¡Tu trabajo!